En el estadio Julio Martínez Pradanos, de alto auspicio, se enfrentaron Deportes Iquique, Unión Española, 1925 personas, Franco Arrón, El Silbato. Minuto 4, Kevin Harvotl en el pase, Nicolás Berardo en el remata y la pelota pasa muy cerca de portería. En el minuto 20, despeja Cristian Oviedo para Matías Riquiero, la baja con técnica, la levanta y era el 1 a 0 para Deportes Iquique. Es un golazo el de Matías Riquiero, amortigua muy bien la pelota, aquí está y anota. Segundo tiempo, minuto 58, el pase para Kevin Harvotl, el remate y responde el portero, Rodrigo Naranjo. En el 75, balonazo profundo para Misael Cubillos, este va a ganar línea de fondo. Juega al medio quien aparece, es Villalobos, en doble instancia la meta adentro, era el 2 a 0 para los Dragones Celestes. La celebración de los hinchas de Deportes Iquique para este gol de Manuel Villalobos. Minuto 78, pelotazo de Sergio López, va Diego Churín que le gana Oviedo. También al portero Rodrigo Naranjo y pone el descuento para la Unión Española, 2 a 1 el marcador. Premio al esfuerzo del equipo hispano, ahí está. Diego Churín anotaba el 2 a 1 para los hispanos. En el 83, lanzamiento de rincón, Sergio López peina Churín y en el segundo palo aparece Ampuero y anota de cabeza, era el 2 a 2 para los de la Plaza Chacabuco. Ahí están los hinchas de la Unión Española. Y acá está el gol de Jorge Ampuero. Minuto 90, Manuel Villalobos para Rafael Caroca, el remate y ataja muy bien el portero Diego Sánchez. Y cuando yo, todos pensaban que era la igualdad, centro de Galdámez en el área, cabecea a Harvoto y anota el 2 a 3 para la Unión Española. Cuando se acababa el partido, viene el triunfo de la Unión Española con Kevin Harvoto. Final del partido, triunfo de la Unión Española importante, 3 a 2 frente a Deportes Iquique.